Llegamos a Pereira con nuestras paletas y nuestros helados. Aquí les voy a dejar el primer pedido que empacamos. Al final está el teléfono de WhatsApp al que se pueden contactar para hacer sus pedidos en Pereira. Espero que nos veamos muy pronto porque voy a estar entregando personalmente pedidos en Pereira. Pidan pues de una vez que ya tenemos producto disponible. Bueno, hoy es un día muy especial porque vamos a empacar el primer pedido que va a salir de México. Y empezamos. 50 paletas. Una caja de helado de vainilla. Una caja de helado de chocolate. Helado de vainilla. Helado de coco. Helado de tiramisu. Helado de usuba. Esta es la sensación. Helado de chocolate. Así se terminó el empaque de producto. Se mandó. Llegó al pelo. Ya lo tiene Alex allá. Listo para distribuir. Y obviamente con muchísimas ganas y mucho ánimo de vender. Hagan sus pedidos. Ahí estamos para atenderlos. Un abrazo muy grande. Acuérdense que la cajita de paletas es un excelente detalle. Los litros de helado fenomenales para cualquier momento del día. Y para sorprender a cualquier invitado o cualquier cumpleaños, mejor dicho, son los mejores helados. Pruébenlos. Pruébenlos. Y después nos dicen qué tal. Un abrazo y saludos a todos.